Me voy, o dame permiso, voy a tal parte. No, salgo y entro al oro en que me da la gana. Me gusta la libertad, yo soy bien andaria. Yo estoy caminando ya. Voy a cumplir 95 años. He estado en Loja yo todavía. Yo vine de 10 años de Loja a Cuenca, donde todavía no había carros. Hicimos 5 días de Loja a Cuenca, a lomo de mula. En cada pueblo uno descansaba, o los animales mismos. Esto llegué en 1933, llegué a Loja, a Cuenca. En el 33. De ahí vine en el 47, vine acá a Guayaquil. Cuando le vi al primero que le vi tocar violín, fue el hermano de la doctora esta, Matilde Hidalgo, de Proce, que ella fue la primera doctora aquí en Guayaquil. Entonces yo ya también estaba cantando. Así hacía tú con mi hermano. Aquí en Guayaquil grabé un disco. Una sola y otra en tú. Porque tú volverás, yo no sé conmigo. Cuánto estás aquí. Vivo triste sin ti, que estás alejado. Pues dejaste en mi alma melancolía. Más sé que has de volver de nuevo un día Porque tú volverás, yo no sé cuánto Mi primer profesor era apellido Ortiz Donquiteño Cuando recién se abrió el conservatorio en Cuenca Viene acá, voy de aquí, mi profesor fue José Barrión Y él es la española ¡Ya! Muchas gracias Gracias Gracias